Monseñor José Luis Escobar Alas en su homilía de este domingo dijo que la violencia que ha afectado a El Salvador en los primeros días del 2019 es preocupante. Estamos sumamente preocupados, tenemos posturas de preocupación máxima ante esta situación y bueno, bien que sean policías los que mueren, bien que sean soldados, bien que sean civiles, bien que sean los que sean, es muy grave, es muy grave. Estamos sumamente preocupados, ya dije, estamos con las víctimas y que si esto tiene una repercusión en el proceso electoral, pues es lo que no deben permitir las autoridades, precisamente. Deben investigarlo primero y después deben evitarlo y garantizar, como les hemos dicho, que el proceso electoral sea totalmente libre, transparente y respetuoso, sumamente respetuoso de la voluntad del pueblo. Monseñor Alas pidió a los candidatos presidenciales que tomen en serio los problemas de seguridad que viven los ciudadanos a diario y que la situación delincuencial no sea solo una estrategia para sus campañas. Y ya el pueblo está cansado de promesas y promesas. Cada gobierno que entra prometa solucionar el problema de la violencia. Eso lo hemos oído en todos los gobiernos, pero nunca se ha solucionado. Entonces, ¿qué está pasando? Ya es tiempo. El pueblo está cansado y ojalá que los candidatos de los distintos partidos políticos enfocaran este aspecto como principal, se comprometieran a solucionarlo y que, de hecho, cumplan su promesa. También pidió a la población que el 3 de febrero salgan a emitir el sufragio, ya que el voto es un derecho libre y secreto. El voto es un derecho y una responsabilidad. Debemos ejercerlo con plena conciencia de lo que estamos eligiendo, de acuerdo a nuestros valores, escogiendo a quien se comprometa seriamente a solucionar los graves problemas económicos, sociales y políticos del país. Debemos dar nuestro voto a quien tenga la valentía necesaria para afrontar en sus raíces el gravísimo drama de la violencia homicida, que no solo arrebata miles de vidas cada año, sino que arrebata la esperanza de poder vivir en paz. Con imágenes de Samuel Doño, informó para laprensagrafica.com, Héctor Acosta.